Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy os traigo un nuevo vídeo de Night Grows comentando los mejores tips y consejos para que subáis de nivel más rápido y seáis más eficientes. Tengo que decir que llevo estos días jugando a Night Grows y realmente está siendo un placer. Es un juego que funciona muy bien y que toda esta competición por subir de nivel rápido, llegar a los sitios y farmear todos estos objetos y demás, me está motivando mucho. Sí que es verdad que hay gente que está yendo muy tryhard, pero también es muy positivo en el que podemos tener el bot y si hacemos una estrategia, un buen planning en el día, podemos hacer que nuestro personaje sea muy eficiente con lo que farmemos. Pensar que este juego no veo tanto que sea de echarle horas jugando, sino de estar más pendiente y hacer una buena ruta y gestionar bien el tiempo del personaje con el nuestro. Tiempo más atractivo, siempre vamos a intentar hacer las misiones principales y misiones básicamente. Y el tiempo que estemos afk, vamos siempre a optar por ir a zonas para farmear, depende de qué objetos. Por ejemplo, estos objetos. Es muy importante y es lo más importante que empecemos desde ya a subirnos todas estas mejoras, todos estos buffs. Ahora no se nota tanto, pero conforme vayan pasando los días, va a ser de lo más importante porque todo esto cuando vamos acumulando, se va a notar mucho en nuestro personaje. Entonces, siempre que dejemos al personaje afk, vamos a farmear uno de estos objetos. Yo estaba mirando y realmente el que renta más de farmear es la carne de conejo, porque solo está a nivel 31 en una zona y da buffos muy buenos. Por ejemplo, precisión, defensa. También, muy importante, vamos a priorizar 100% en estos buffos. En defensa, daño adicional, precisión y reducción de daño. Esto es lo más importante y tanto nuestro equipo como todos estos buffos vamos a priorizar en estos stats. Entonces, también, todos estos stats que nos den, por ejemplo, precisión, daño adicional, reducción de daño, precisión, todas estas cosas, vamos a intentar hacerlo cada día a las máximas que podamos. Hay algunas que no vamos a poder ahora, como por ejemplo esta 20 de 20, 10 de 10. Esto es muy difícil y conseguirlo nosotros gastaríamos mucho tiempo farmeando y comprándolo serían muchas gemas. Así que también paciencia. Si ahora no llegamos a esto, ya dejamos para adelante. Pero sí es una prioridad muy grande que tenemos que tener y si gastamos algo de gemas, yo personalmente las estoy gastando aquí en comprar estos materiales para subir estos buffos. Y el tiempo que estemos activos, vamos a siempre priorizar en las misiones principales, que es lo que da más experiencia. Aunque hasta el nivel 35 es muy fácil, ¿vale? Lo subimos muy fácil y muy rápido. Pero a partir del nivel 35, si podemos ir en party, mucho mejor, ¿vale? Porque va a ser mucho más fácil hacer las misiones principales. Si no podéis ir en party y os quedáis estancados, ¿por qué no podéis hacer las misiones principales? Porque hay un punto que es muy level, ¿vale? El que nos pide. Vamos a priorizar siempre en las diarias, ¿vale? Lo bueno de las diarias es que nos van a dar este buff, ¿vale? Este buff, por ejemplo, ahora a mí me está dando obtención de experiencia 5%, ¿vale? Es muy bueno. Esto se nota muchísimo, ¿vale? Ahora me está dando aquí 2%. O sea, esto es demasiado worth y 100% hay que hacerlo cada día, ¿vale? Estas, por ejemplo, no llegan porque son muy level, pero las que llegamos tenemos que hacer todas, ¿vale? Porque este buff realmente es que, de verdad, mejora muchísimo. Y yo, por lo que he estado viendo, la diferencia está obviamente en los aspectos y el equipo, pero también estos buff hacen mucho. O sea, la experiencia nos dan también reducción de daño, precisión, ¿vale? Esto es muy, muy bueno. Y también haremos las secundarias, ¿vale? Las secundarias, lo bueno de las secundarias, que nos dan mucho oro, algo de experiencia y también estas pociones de experiencia, ¿vale? O sea, están bastante buenas. Pero lo dicho, ¿vale? Lo principal son las diarias. Y estas las de calabozo, ¿vale? Solar, yo pienso que lo mejor es coger estas misiones de calabozo y hacer esta, ¿vale? De entrenamiento. Cuando acabamos las misiones, yo ya me he ido, ¿vale? No la he acabado porque es realmente esta. Da muy poca experiencia y sí que da algo de material, pero nos renta, nos renta. Podemos ir a sitios que rentan mucho más, ¿vale? Esta de aquí, yo sí que la haría, ¿vale? Porque nos puede dar el morion, que esto vale mucha pasta. Esta sí o sí la tenéis que hacer. Y esta de aquí también, ¿vale? Porque este token también vale mucho, mucho dinero. Este objeto vale mucha pasta. Así que estas dos sí o sí las haremos. Y esta de aquí, está bien. Igual está bien porque da más experiencia, pero siempre también si estáis a FK, ¿vale? Si estáis conectados, yo priorizaría siempre las misiones. Pero si hais acabado las misiones y tenéis más tiempo, pues lo podéis dejar aquí también, ¿vale? Y esta de aquí, obviamente, cunde, pero se reinicia todos los lunes, ¿vale? Así que si podemos darle duro para llegar al nivel 40, ¿vale? Yo esperaría hacerlo porque nos da esta insignidad épica, ¿vale? Así que esto sí que renta mucho más y nos toca esto. Van a ser muchas gemas. Van a ser muchas, muchas gemas. ¿Qué más? También, he visto que varios en el directo me lo has preguntado, también por Discord, ¿vale? Que os pasaba que no se recupera vuestro maná. A mí me ha pasado por la mañana, ¿vale? Entonces, si veis que vuestro anón se recupera, fijaros en el inventario, porque seguramente tendréis el porcentaje al 60, 70%, ¿vale? Entonces lo que tenéis que hacer es ir a la ciudad, ir al almacén y ahí dejar objetos, ¿vale? Entonces siempre intentad llevarlo al 40, 50, ¿vale? Como máximo al 50, 55%. Si tenéis más, siempre ir a la ciudad y dejar objetos, ¿vale? También muy importante lo del credo. Las habilidades. Luego lo que he estado viendo, esto es los DPS cuerpo a cuerpo. Esto es el arquero, esto es el mago, el tanque, el curandero y esto es para aumentar las pociones, ¿vale? Yo esto creo que, por lo menos de momento, no vale la pena. Y esto de infusión es un buffo que vamos a obtener, ¿ok? Entonces, hay que craftear la infusión aquí. Vamos a fabricar. Aquí, ¿vale? Y haremos como dos o tres, ¿vale? Entonces venimos aquí a infusión. Y le damos. Cuando cojáis un buff que os interesa, por ejemplo, a mi precisión me interesa mucho. Crítico está bien, pero precisión sobre todo. Le dais a guardar, ¿ok? Entonces, pensar que solo tenemos un buffo aquí. Pero crafteamos dos o tres o craftearemos más, que son intentos de conseguir un buffo que nos interese, ¿vale? Bueno, y esto es el repaso más importante que veo, ¿vale? También pensar que lo que renta mucho más con diferencia es subir de nivel rápido. Ir a zonas para farmear objetos, materiales que van a tener mucho valor. Por ejemplo, si vemos aquí, ¿vale? Siempre va a tener más posibilidad de dropeo y nos soltan otros objetos. Y también, aparte del nivel 45, ya vamos a poder empezar a sacar tokens, hacer NFTs. Así que realmente está muy recompensado eso, subir de nivel rápido. También, esto es algo personal, ¿vale? Yo ahora, en lo que estoy invirtiendo toda mi economía y mis gemas, es en estos buffos. Que pienso que es lo mejor, ¿vale? En colección. Entonces, si queréis sacar algo de profit vendiendo cosas y acumular diamantes, podéis hacerlo. Pero yo sí que pienso que lo que va a estar más recompensado es desde el primer día empezar a subirnos todos estos buffos, ¿vale? Porque al final va a hacer que nuestro personaje tenga más puntos y sea más fuerte. También os invito a que os saláis al Discord, porque por ahí nos estamos ayudando a compartir información de juegos. También, en futuros colaboraciones que hagamos, traeremos sorteos y demás, accesos también, ¿vale? Y también, que os suscribáis al canal para estar atentos a nuestro contenido, deis al like para apoyar a este vídeo. Y nos vemos en el siguiente. ¡Un abrazo!